Empecé a escribir el diario la primera noche en libertad. ¿Quieres subir? Según. Todo elegido quiere que se sepa su historia. Y yo no iba a ser una excepción. Trabajas demasiado. No te lo imaginas. Pensaba escribir sobre mi estado anímico en el momento de las purificaciones. Ahora duerme. Ya te despertaré yo. Y más tarde, sacrificios. ¿Y qué piensas? En la habitación número 6. Me da mal rollo. El señor del bien me ha elegido para este trabajo tan especial. Me ha mostrado la luz necesaria para seguir mi camino. Ahora, mi vida ya tiene sentido. ¿Te gusta mozarlo? Un poco más aún, ¿no? La vida es más sencilla de lo que creemos. Se reduce simplemente a dos cosas. Luz y oscuridad. ¿Qué haces tú la pensión de la carna? No te molestes por lo que te voy a decir. Pero a veces me das miedo. La ciudad ya está por llegar. ¿No hay cuenta que te hace para hacerlo? ¿A ti te da mis arroyos? Me gusta un poco el sano. Nada más. ¿Te has dicho que pensión? No, solo pensión. Al loro. Este tipo es un cabrón que no tiene entrañas. Gracias. No hay cuenta que no tiene entrañas. De mucha suerte, te conocí. No hay cuenta que no tiene entrañas. 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 ¡Gracias!